Nos preguntamos qué está pasando, si esto es común generalmente en la transición o no, porque para nosotros es la primera vez, así que... En principio, bueno, creemos que es una cuestión que puede o no ser habitual, no lo sabemos. Es una cuestión de un empleado que ha hecho una denuncia contra otro empleado, entonces nosotros sobre la cuestión de fondo no vamos a merituarla, ni vamos a expresarnos al respecto porque la verdad que no nos cabe. Porque sabemos que Olmedo, el denunciante, ha hecho la denuncia, porque lo escuchamos en la televisión, estuvimos hablando con él y sabemos que ha hecho la denuncia, pero bueno, eso quedará en principio en manos de la justicia. Lo que denuncia no es poca cosa, es una falsificación de firma suya, que él no la reconoce como propia, lo cual realmente no está bueno. Y supongo que la municipalidad habrá arbitrado los medios suficientes como para hacer el sumario administrativo que corresponde y también averiguar. Y que se tomen las medidas del caso cuando esto se vaya dilucidando. Mientras tanto, nosotros decir algo sobre el fondo de la cuestión me parece que nos excede en este momento. Llegado el 10, cuando nosotros estemos y nada se ha resuelto, claramente tomaremos cartas en el asunto y veremos qué camino se ha tomado, si se sigue ese o se busca algún otro. Pero en principio sí estamos en conocimiento y estamos preocupados, porque no sabemos si esto es habitual, si nos vamos a encontrar con más cosas así o no. Pero bueno, por ahora no nos vamos a referir a ninguna cuestión de fondo sobre eso. Dejamos que actúe la justicia. Estas noticias que surgen en plena transición, a pocos días de sumir. Exacto, sí, sí, sí. Que bueno, qué sé yo, puede ser un hecho aislado o no, la verdad que no lo sabemos. Por eso te digo, todo es como muy avasallante en el último momento, ya donde estamos en realidad con nuestra cabeza pensando en empezar a trabajar y tenemos todos los días alguna noticia, o sea, algún revés. Entonces la verdad que bueno, es eso, tener que en este momento nosotros seguir ocupándonos de trabajar en llegar al 10 y ocupar nuestro lugar y trabajar.